Chiquilla bonita, tu me traes bien loco De muchas cositas, me pongo celoso Yo celo tu cama, celo tu cobija Yo celo tu almohada, por ti mamacita Al estar celoso, se ha significado Que yo te adoro, y que yo te amo Por eso mi vida, en esta canción Te digo chiquita, que quisiera yo Quisiera ser cama, y en mi te acostara Mis brazos tendría, pa' que te tapara En vez de tu almohada, a mi me abrazara Al estar celoso, se ha significado Que yo te adoro, y que yo te amo Por eso mi vida, en esta canción Te digo chiquita, que quisiera yo Quisiera ser cama, y en mi te acostara Mis brazos tendría, pa' que te tapara En vez de tu almohada, a mi me abrazara Monito amanece el día, que alegre cantan las sales En una copa de vidas Sepulcro yo, sepulcro yo, sepulcro yo Sepulcro yo mis pesares, voy a vivir el presente Porque mañana, quien sabe Mañana será otro día, con su nuevo amanecer Que vive esa ley divina, como es la ley del querer Regalo grande del hombre Por Dios que fue la mujer La mujer siempre hace falta Como es el día, como es el día, como es el día, la aurora Sin ti no puede haber vida Es la mujer gran señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte Pa' conocer mi destino Mi porvenir es oscuro Y bien lo sabe el divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino Tres días, nomás tres días Estuvimos platicando Y a pesar de poco tiempo Los dos nos enamoramos Yo sé que en esos tres días Tú llegaste a conocerme Nunca no ve con rodeo Y así llegaste a quererme Yo muy claro te lo dije No te vas a arrepentir Porque junto a que a mi lado Tú vas a ser muy feliz Y nomás tres días me pasaron chiquillas Me enamoraron de ti, mi reina Tres días, yo sé, son pocos Pero no se ocupan más Para sentir que te quiero Y no olvidarte jamás Yo sé que el amor es ciego Cuando se llegue de vera Que aunque vegan lo que digan Uno vence la barrera Que tus padres no me quieren Eso me dicen a mí Yo pa' qué quiero a tus padres Si a la que quiero es a ti Y que me importa lo que digan tus padres Que a la que te quiero es a ti Y vámonos mamacita Tres días, no más tres días Bastaron para enamorarme Y aunque es muy poquito tiempo Conmigo vas a casarte Yo sé que en esos tres días Tú llegaste a conocerme Nunca no ve con rodeo Y así llegaste a quererme Ya no vi dónde vivía Ahora vivo en una loma El gavilán que tenía Ya se llevó a la paloma Y así llegaste Y así llegaste a結果 Me enamoré perdidamente de una india bonita Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor Como toda mujer sopo al fin ablandar mi corazón Y me confié como el hombre que está ansioso de pasión Me enamoré perdidamente de una india bonita Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor Como toda mujer sopo al fin ablandar mi corazón Y me confié como el hombre que está ansioso de pasión Mi vida la entregué sin pensar pero todo así sucedió Siempre la causa fue que me hundiera por la desesperación Ya no pude olvidar y besar esa flor Mi dulce amor la doja flor de tus labios que jamás podré olvidar Y me enamoré india pero bien bonita Y así suena la bandona Britán de Sinaloense mi compa Mi vida la entregué sin pensar pero todo así sucedió Siempre la entregué sin pensar pero todo así Siempre la causa fue que me hundiera por la desesperación Ya no podré olvidar y besar esa flor Mi dulce amor la roja flor de tus labios que jamás podré olvidar Hola 28 o herederón Como me llena esa flor de tus labios que jamás podré olvidar Como me llena esa fecha a don Lamberto Quintero Le enseñó una camioneta y van por rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal y van tomando cerveza Su compañero le dejó Su compañero le dejó No sigue más camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado No quiero no ser requince Allí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Todo hombre fuera de ese bien Alele y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando las armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Todo día después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Allí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Fuente que baja a tierra blanca Tú que no viste pasar Recuerdaré que a Lamberto No se le podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Y hace falta en Culiacos Crepe en el cual Con las armas certeras Lo 고등a Y hace falta en el cual Es un momento Que se lo huracan Gracias por ver el video.